No hay fecha que no se cumple ni plazo que no se venza. Regresó la actividad del fútbol americano de la NFL, con el duelo de pretemporada que se realizó ayer por la noche con el juego tradicional del Salón de la Fama, que se celebra cada año para inaugurar la nueva actividad rumbo al arranque de la temporada regular. Y además para celebrar a los personajes que ingresan a este selecto grupo de inmortalizados, entre los que destacan Kurt Warner, ex quarterback de los Rams de San Luis, Terrell Davis de los Broncos de Denver y Jerry Jones propietario de los Dallas Cowboys. Cardenales de Arizona y vaqueros de Dallas fueron los honrados en darle la bienvenida a la generación del 2017 dentro del magno escenario del estadio Tom Benson de Ohio ante un lleno total. El conjunto de la estrella solitaria con un equipo compuesto por suplentes logró una remontada de 15 puntos para quedarse con la victoria 2018 sobre los cardenales. Con Tony Romo viendo el partido desde la tribuna haciendo su debut como comentarista, el coreback de los cardenales Blaine Garbert arrancó como titular completando 11 de 14 envíos para 185 yardas, brillando por su ausencia para los de Arizona, los estelares Carson Palmer, Larry Fitzgerald y Patrick Peterson que tuvieron descanso. Por los vaqueros, el mariscal de campo de sexto año, Killing Moore, jugó toda la primera mitad con los vaqueros completando 12 de 17 pases para 182 yardas, un touchdown y una intercepción. La jugada del partido fue por la vía de los equipos especiales cuando Irving Hill de los vaqueros de Dallas conectó una patada de 43 yardas para darle la victoria a los de Texas faltando 10 minutos para el final del partido. El próximo encuentro de pretemporada que se tiene programado se jugará el próximo miércoles 9 de agosto cuando las Panteras de Carolina enfrenten a los texanos de Houston.